Después de su receso de mitad de temporada, la Fórmula 1 volvió este fin de semana y en el GP de Países Bajos, Max Verstappen brilló en el patio de su casa y ganó en el circuito de Zambul. En este video de grande premio en español, vamos a analizar esta carrera que también le dio a Verstappen la posibilidad de igualar el récord de 9 victorias consecutivas en la máxima categoría del automovilismo. ¡Bienvenidos! La segunda parte de la temporada 2023, después de casi un mes de receso por el verano europeo, otra vez volvió a mostrar lo mismo, a Verstappen adelante y a Red Bull, otra vez consiguiendo una victoria, siendo que ellas son 13 las que tiene el equipo austríaco y son 9 las consecutivas que tiene Verstappen igualando el récord de Sebastian Vettel, también con la escudería Red Bull, en la temporada 2013. Por lo que en el próximo fin de semana, cuando se dispute el GP de Italia en el circuito de Monza, Verstappen tiene la posibilidad de convertirse en el piloto con la mayor cantidad de victorias consecutivas en toda la historia de la Fórmula 1, que abarca desde la temporada 1950. Sin embargo, si bien en este campeonato, en esta historia dominante de Red Bull en este 2023, hubo bastantes carreras monótonas, la de Sandburg fue una carrera muy cambiante por el clima. De hecho, la condición climática se puede decir que fue el gran rival de Verstappen este domingo. Ya en la vuelta 1, cuando se apagaron los semáforos, el neerlandés pudo mantener el liderazgo. Sin embargo, a pesar de la presión de Norris, lo que apareció fue una propiosa lluvia que en el transcurso de esa vuelta de poco más de 1 minuto 10, comenzó a diluviar. Ya cuando terminó ese primer giro, Pérez, que había largado séptimo, ya entró a Boxes para poner neumáticos intermedios. Verstappen tardó una vuelta más, al igual que Fernando Alonso, que se había colocado segundo para entrar a Boxes. Y a partir de ahí, el neerlandés debió remontar poco a poco, porque la condición de pista había emperado ya para la vuelta 2. Y Pérez había sacado una pequeña brecha con respecto a su compañero de equipo. Ya para la vuelta 7, Verstappen ya se había colocado en el segundo lugar. La distancia entre ambos autos de Red Bull se había establecido en 4 segundos. Y cuando llegó el momento de poner la goma blanda otra vez, después de ese lapso de goma intermedia y con pista mojada, Verstappen pudo hacerle un undercut a su compañero de equipo mexicano y volver a la punta de la carrera, que a partir de ahí no abandonó en ningún momento. Ahí Verstappen se colocó primero, Pérez quedó como segundo. Alonso quedó como tercero en un trámite que fue variando por ahí un poco en lo que es el pelotón. Por ejemplo, con un auto de seguridad, producto de un despiste y choque del Williams de Logan Sargent. Y después, más adelante, en el tiempo, también por algunas situaciones de carrera, como por ejemplo, Leve Rossi de echarle clic con un McLaren, que desembocó finalmente en su abandono de la competencia acerca de la vuelta 40 hasta ese momento. Después, cuando parecía que la carrera estaba más amesetada, Verstappen le regresó un nuevo steam, tanto lo hizo Pérez también, también lo hizo Alonso. Y para la vuelta 60, cuando parecía que no iba a cambiar más nada, en la carrera llegó un diluvio al circuito de Sandburg, donde todos los pilotos debieron entrar a cambiar el neumático de Sleek para el intermedio. Pero, como fue tal el diluvio y también hubo un despiste y un fuerte choque del chino Wang Yuzhou, la dirección de carrera pidió de que toda la bandera roja y obligó a todos los pilotos a ir a boxes. Así, la carrera se relargó después de una pausa, faltando 4 o 5 vueltas para el final. Hubo un sexticar que entró en las primeras vueltas y la carrera se terminó largando con 5 giros faltantes. Y en este momento, lo más importante fue que Pérez fue sancionado con 5 segundos por exceder la velocidad máxima en los boxes. Y así, Pierre Gasly terminó por adjudicarse el tercer puesto. Finalmente, Alonso terminó en el segundo lugar. Y Verstappen, que pudo sobreponerse después de tener que remontar a partir de la primera vuelta. Después, también tuvo que soportar una nueva relargada, producto del último diluvio, a unas pocas vueltas del final. Todo eso no pudo contra el neerlandés, que logró su novena victoria consecutiva en la Fórmula 1. Como ya dijimos, en Monza, en una semana, Verstappen puede convertirse en el piloto con más victorias consecutivas. En la categoría, lo que da relevancia a lo que es el dominio de Red Bull y de Max Verstappen en este 2023. Si te gustó este video, dale like, deja tu comentario y hace clic en la campanita para no perder ningún video de grande premio en España. ¡Un abrazo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!